Hoy se ha celebrado la carrera popular Corre por el Niño, un evento organizado por profesionales del Hospital Infantil Niño Jesús que se ha desarrollado en el marco de una jornada solidaria y deportiva con el objetivo de tener un compromiso con los niños. Se trata de una iniciativa enfocada sobre todo a la prevención y no solo a la cura de las enfermedades. Lo más importante o tan importante como eso es divulgar un modelo sanitario, un modelo de vida saludable que dificulte, que impida la enfermedad. Y una de esas cosas más importantes es el ejercicio físico. La carrera ha atraído en su sexta edición a un total de 10.000 corredores, una cifra al límite que han puesto desde la organización, ya que desde que ésta se celebra el número de participantes no ha hecho más que aumentar. Entre los asistentes que han querido participar se encontraba el exatleta Martín Fiz. Hombre, el deporte no tiene nada. Hoy le hemos demostrado que una persona con 53 años y muchos meses ha corrido la carrera, la ha ganado y ha participado. Yo creo que competir, compartir y ahora mismo desde que naces hasta que la vida te lleva a otro sitio, a otro lugar, se puede correr. Un reflejo del espíritu de la carrera ha sido sin duda Cristina Alfaya, una niña con exoesqueleto que ha corrido gracias a la ayuda de un robot. ¿Cómo te sientas al poder participar en una carrera? Pues la verdad es que no me lo esperaba. Cuando me lo dijeron fue como, ¿por qué yo no? Porque claro, hay un montón de gente que podían elegir y que me lo hiciesen a mí pues fue bastante especial, porque además pienso usar esto de metáfora. La prueba se ha ajustado al ritmo de cada uno, bien corriendo, a ritmo de marcha o caminando. Y además el recorrido ha contado con tres circuitos, el infantil de un kilómetro, el circuito corto de cuatro y el de diez kilómetros para los adultos.